Si yo tuviera una novia, te serían para Julieta, te buscara todo el día a tocar la pantereta. Si yo tuviera una novia, te serían para Lucía, te buscara todo el día a tocar la sinfonía. Y tocame Julieta, pantereta, tocame Lucía, sinfonía, pero que tocame Julieta, pantereta, tocame Lucía, sinfonía. ¡Maldoso! ¡Epa! Si yo tuviera una novia, te serían para la esquina, te serían para todo el día a tocar la manzolía. Si yo tuviera una novia, te serían para la pedora, te buscara todo el día a tocarme la tambora. Y tocame Julieta, pantereta, tocame Lucía, sinfonía. Y tocame Julieta, tocame Julieta, tocame Lucía, sinfonía. ¡Maldoso! ¡Maldoso eso, eh! Que cuando salgo a parrandear, parrandear, no me canso. Porque yo soy como el gato, cuando salgo a parrandear, parrandear, no me canso. Porque yo soy como el gato, cuando salgo a parrandear, no me canso. Que cuando salgo a parrandear, parrandear, no me canso. Señor, señor. Tengo tu marido. Sí, señor. Si quieres claro. Un amor. Me delivo. Vamos camisa. No tengo camisa. Vamos temón. No tengo ramón. La botellita. No tiene ramita. Y el carrafón. No tiene tamón. Quítale, 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 quítale bomhi. Ay, pero grítale, quítale, 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 quítale bom bom bom. No tiene tamón bom bom De los hijos de mame. Soy el gallo pelón, soy el que toma marrón, con más que extremosidad, de los hijos de mamá. Yo soy el gallo pelón, soy el que toma marrón, con más que extremosidad. Tomadita la rana, señor, señor, llegó su marido, primer, señor, y que le trajo, un rambón, de qué color, pertenido. Vamos a misa, no tengo camisa, vamos al sermón, no tengo robo, la botellita, no tiene tapita, que el botellón no me dice a ver. Quítale, 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 pum, 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 no tiene tapón, pum, 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 no tiene tapón. Eso, muchas gracias.